¿Qué es la documentación quirúrgica? Recuerde que cuando usted venga a realizar su intervención quirúrgica al Hospital Quirón Salud San José tiene que traernos toda la documentación relativa al proceso del que va a ser intervenida. Dicha documentación incluye informes médicos y pruebas diagnósticas. Es importante cumplir estrictamente con las normas de ayuno y preparación que le haya indicado su médico. Traiga los artículos que precise para la higiene personal, así como zapatillas, camisón o pijama. Se recomienda no traer objetos de valor al hospital. Recuerde que debe tramitar las autorizaciones y, por favor, compruebe cuidadosamente la cobertura de gastos de su compañía. Determinados conceptos como prótesis o elementos de ortopedia pueden no estar incluidos. Para el ingreso, diríjase al servicio de admisiones situado en la entrada principal del hospital a la hora que le hayan indicado. Le rogamos puntualidad. Debe aportar la carpeta que le han facilitado en consultas con la siguiente documentación. El personal de admisiones le solicitará un depósito previo si no pertenece a una compañía aseguradora. No aporta las autorizaciones correspondientes o la cobertura de su póliza tiene exclusiones. Una vez instalado en su habitación, el personal de enfermería le explicará los detalles de su estancia. Si sigue algún tratamiento médico o es alérgico a alguna medicación o producto, requiere de una dieta especial o se encuentra en cualquier situación que considere excepcional, indíquelo al personal de enfermería en el momento de su llegada a planta. No debe tomar ningún medicamento sin conocimiento del personal sanitario que le atiende. No debe acceder a área quirúrgica con prótesis, gafas, joyas, sentadura postiza ni tampoco con maquillaje ni emalte de uñas. Es importante resaltar cuando un paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos, los familiares y acompañantes deberán desocupar la habitación para que pueda ser utilizada por otros pacientes. En el momento del alta en la UCI se le asignará nueva habitación. Su médico le comunicará el alta con antelación para preparar su salida del hospital que debe realizarse lo antes posible. Su médico le comunicará el alta con antelación para que pueda ser utilizada por otros pacientes. Su médico le comunicará el alta con antelación para que pueda ser utilizada por otros pacientes.